Donde antes estaba el Palacio del Príncipe y la zona del Arenal de Murcia, ahora siguen estando estos preciosos jardines, el Ayuntamiento de Murcia y el Palacio Episcopal. Es el conocido como Glorieta de España, o Plaza de la Glorieta, y ese mástil tiene una enorme bandera de España, que en esta foto no ha salido.